La Hora Líquida Palabras, historias, anécdotas Canciones destiladas a lo largo del tiempo Un cóctel que se evapora Una hora que se escurre entre las manos Mi nombre es Guilespi y les doy la bienvenida a... La Hora Líquida Bien, estamos comenzando una nueva emisión de La Hora Líquida Desde el Auditorio de Radio Nacional en Maipú 555 Maravilloso, estamos genial hoy Antes de presentar al invitado Como corresponde Voy a hacer un agradecimiento Y es menester que sea rock Y es menester agradecer a Vitico A Víctor Bessiartúa El gran Vitico me envió su libro de memorias Recién Lo editó Editorial Planeta Por supuesto vamos a leerlo como corresponde Acá debe haber una cantidad de anécdotas Muy interesantes Seguramente lo vamos a invitar al programa Ya anduvo por aquí alguna vez Pero volverá Vitico Muchas gracias Y ya me concentro en el invitado de hoy Vario Pinto Talentoso Hipersensible Por momentos malo Maligno Por momentos muy bueno Es como todo el ser humano Es así complejo Es Lucio Mantel Bienvenido ¿Cómo te va? Muchas gracias Muy bien Bien Contento de estar En este auditorio espectacular Sí Muy hermoso Hacía mucho Muy hermoso Que le tratamos de dar una calidez Desde la puesta En escena Que debo decir En esta cuarta temporada Que es espectacular La verdad La puesta en escena Por momentos Algunos dirán Es lo mismo que el año pasado Yo creo que se equivoca Hay detalles ¿La alfombra es la misma? La alfombra es la misma Bueno En ese caso sí es lo mismo Pero los sillones Son los mismos también Pero el conductor cambió Soy el mismo Es todo igual Esencialmente no Pero Las células Se reprodujeron En otra dirección El ser humano Se va renovando De alguna manera Y lo que hemos Por ejemplo Comprimir el espacio Fue más cerca Estamos más cerca Para la conversación Hay detalles Son muy mínimos Pero los muy fanáticos Se van dando cuenta De la renovación Digo esto En un tono un poco A veces Deshorna Porque ¿Qué pasa? Nosotros hablamos Con la producción Y hablamos con los realizadores Y a veces tenemos Intercambios muy interesantes Este año tenemos que hacer tal cosa Lo hicimos el verano Pim pum Ideas De repente Y a veces nos vamos Un poco al carajo Yo digo Un piano El piano tiene que bajar del techo Claro Un plato volador Alguien con cables Y después llega el momento De la realización Y todo eso Y la verdad que el programa Está saliendo muy bien No sé si lo viste alguna vez Vi Sí, sí, sí Varios ¿Cuál? ¿Qué capítulos? Vi por ejemplo El del mono Fontana Cuidado Cuidado con el mono Arrancaste por un Por una calle Soy muy fan del mono Bueno Yo también Y bueno Hemos grabado cosas Grabaciones que Que no están en En las plataformas Hace muchos años ¿En serio? Sí Y tenía ganas de grabar ahora Una canción Que Que Bueno, de hecho lo contacté Pero Después sentí que la canción Todavía no estaba Tengo que seguir trabajando en ella Para Para que esté ¿No? Contame eso A ver Profundicemos en eso Sí Vos de repente Tenés una canción La empezás a componer Decís Esta canción Es ideal para el mono Fontana Sí En un arrebato de valentía No sé qué Lo llamás Sí Tengo una canción Para que toquemos juntos De repente quizás el mono Fontana Te puede decir Bueno, dale Sí Ahí te das cuenta Que la canción no está Que la canción no es Sí También yo estaba Hay un nuevo llamado Al mono Fontana Diciendo que fue todo para atrás Bueno, sí, sí, sí Hubo, hubo Hubo En este caso hubo ¿Cómo se dice? También Yo pasé por unos líos Fue en medio de Sí El año pasado Bueno, mi viejo se enfermó Falleció Y fue en medio de todo eso Ah, bueno Y Nada más ni nada menos Nada más ni nada menos Pero Y también yo sentí que Como cuando Se me movió tanto el piso Que se me movieron también Es como Yo me moví mucho Y todas las canciones Que iban orbitando ahí La perspectiva Cambió Cambió Muchísimo Y llamaste al mono Para decirle Le dije que Que aguantemos un poco Que yo aparte Quiero Quiero Trabajar más Sobre la composición Digamos Claro, claro Yo también Le dijiste Que la grabaste Con Alejandro Lerner Sí, sí, claro ¿Te imaginás Reemplazar a uno Por el otro? Alta Alta traición No, la canción Todavía no está Que se yo Y la canción sale En Spotify Con otro Claro Con una armonía Nada que ver Es otro tratamiento Sí, sí Más mainstream Más mainstream Claro Más triádico también Sí ¿Cómo se dice? Sí Bueno, fue Yo qué sé Hubo muchas cosas Que se movieron Obviamente Y me imagino que sí Y Conociéndote Aparte Tu gran sensibilidad Yo lo dije Un poco en broma Pero un poco en serio Es un tipo Muy Muy receptivo Muy sensible La verdad que sí O sea Sí Con todo lo que eso implica ¿No? Pero sí Y Y bueno Ahora justamente Estoy Estoy haciendo un disco nuevo Y Hace mucho Vengo trabajando En ese disco Pero las canciones Que iban a ir a ese disco La mitad No No van a ir No van a ir Tenía por suerte Un montón De canciones Porque Tuve mucho tiempo Sin grabar Vos grabás Poco Pero vamos a decir Que cuando grabás Lo haces muy bien Los discos Son obras Muy bien Concebidas Digamos Gracias Tenés esa particularidad De que Sos como muy Puntilloso En cada disco ¿No? Sí Bueno Para mí El disco Es Digamos En el disco Tiene que estar La canción Como te la imaginaste ¿No? Es cierto que Uno se la imagina Digamos Eso es una Un material plástico También ¿No? Que se va modificando Con el tiempo Con el cambio De Digamos Con el cambio De los días ¿No? Un día estás De un humor distinto Y esa canción Es otra cosa Bueno Recién estábamos Hablando de eso Pero Justamente por eso Para mí Grabar un disco Es Tratar de encontrar Una canción Que tenga Que pueda resistir Todo ese Esos Esos cambios De perspectiva En los que uno va Por los que uno va pasando No sé si Sí, a mí me queda clarísimo Y te lo puedo Decodificar A ver Lo puedo traducir Vos pensás En tu obra Como algo Que va a permanecer En toda la eternidad Entonces Sometés las canciones A una infinidad De pruebas Con él Temporales Si este efecto Va a seguir siendo Usado Dentro de 10 años Bueno Resumido de una manera Es como Me gustaría Siempre busco Que mis discos Como El anhelo Que yo tengo Es escucharlo Dentro de 20 años Y que me siga Gustando mucho Que siga diciendo Qué bueno que está esto No me pasa siempre Obviamente Después Todavía no pasaron 20 años De ningún disco mío Pero Ya ahora Me va pasando Que bueno Esto lo tendría Que haber grabado De otra manera Acá sucumbí A esta tendencia Que estaba En ese momento Viste Como También está Esa tensión Entre Lo que En un momento Se van todos Para En una dirección estética Y uno es tentado Por esa dirección estética Vamos a decirlo Hay modas Sí Aunque suene Muy frívolo Sí Que no son modas Modas entre los músicos Esto es muy raro Por ahí el oyente común Va a decir ¿De esto de qué están hablando? No Pero de repente Cómo se microfonea la cosa Cómo mezclabas En qué plano ponés las cosas Desde ahí Hasta Hasta Cosas que son estructurales De las canciones Y de hecho Justamente ahora Tengo ganas de hacer un disco Que esté un poco más Metido en el tiempo Justamente Dije Nunca hice un disco Que tenga Más Todos los clichés Del momento No, no Eso no va a tener Pero sí Pero sí que tenga Como viste Como que Quiero que Este próximo disco Sí tenga Un rastro De la época Más Más marcado Que digamos Es inevitable Aunque uno no quiera La atemporalidad Es una utopía también ¿No? Como Sí Qué sé yo Yo Creo que Si vamos a Ejemplificar De forma grosera Para que Todo el mundo entienda Los ochentas Sí Tenían un tratamiento Es una época paradigmática Sí Tenían un tratamiento De sonido muy particular Las baterías Sonaban de una determinada manera El uso de las reverbs Las cámaras Determinados presets De los teclados De los teclados electrónicos Esos pianos eléctricos Campanita Como le llamamos nosotros Clín, clín, clín El Dx7 El Dx7 Esos brases Pero Pero bueno Si vos tuvieras que Ponerlo en palabras Esta situación De que Vos ahora Comulgás Con el signo De los tiempos ¿Cuáles son los elementos Para contar a la gente Qué cosas Decís Mira Esto Es muy actual Lo que se usa Y lo voy a meter No No sé si hay algo Así muy puntual Probablemente El sonido De la batería Siempre Es Una decisión O sea Cuando grabás un disco Cómo suena la batería Es Es bastante Es bastante Sí Es como Es Es clave Para Digamos Direcciona Muy claramente El disco En un lugar De hecho Bueno También Si no tenés baterías También Yo tengo un par de discos Sin batería Como se dice Y también Bueno Los productores Con los que uno trabaja Claro Claro O sea Vamos a contar también Sí Me parece piola Este lugar Digamos Este camino Que emprendimos En la charla Porque tiene como Algo didáctico Me encanta Vamos a contar esto La batería Se transformó En una especie De vedette De la música Popular De la música pop De la música de rock Y llegó a ser Una cosa tan fetichista La batería Sí Que Le ponían un micrófono A cada Cuerpo De los artefactos Que tiene la batería De cada Y cada Bueno Y llegó una sofisticación Tan grande Con el sonido de batería Que eso Ocupó Gran parte De los ochenta Y los noventas Total Después Hubo como Una cosa De volver A como se grababa La batería Antes Incluida La idea De que Solo dos micrófonos Tomaran Tomaran el sonido El bombo Natural Claro Y entonces Nos fuimos al otro extremo La batería natural Como la escuchábamos Tratando de no ponerle nada De que ese sonido Sea natural De ahí se pasó En el caso de Lucio Mattel A la eliminación De la batería Directamente Total Bueno el disco Tiene percusión Ni moderna Ni antigua No quiero que esté mal La batería No 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 Claro Bueno También un poco Yo venía del rock Y me pareció Muy novedoso Tocar todo Con instrumentos acústicos Coincidió también Con un momento No es novedoso No no Es muy antiguo Era muy antiguo Pero en ese momento Pero en la vuelta De toda esta búsqueda Uno a veces termina Yendo a la génesis De las cosas Bueno a mi me pasa Un poco Con música El sonido valvular Total A mi me pasa Con música actual Que como Escuchaste esto Está buenísimo Pero esto Se parece muchísimo O sea Encuentro muy pocas diferencias Con música Que ya estuvo de moda Y que después fue fea En un momento ¿No? Y ahora vuelve a ser Es como Es como Esa idea De que el reloj Que está parado Va a estar En hora Dos veces por día Sí Y el reloj Atrasado nunca ¿No? Como Hay algo Como que se da ahí Que es muy interesante Está buenísimo La frase La frase es mortal Sí Y con respecto A las modas Funciona muy bien También ¿No? Y a veces Bueno También hay algo Como de Siempre es una Es una pregunta ¿Qué hacer Con todas esas Esas Que son como vientos Esas modas ¿No? Esas estéticas Si entrás Si no entrás Si tomás una cosa ¿No? Como No sé Ahora volvieron Los sintes Y muchos discos Están a base De sintetizadores Y son preciosos ¿Viste? Tienen A veces logran Una profundidad Singrada a las ortesas Claro que son preciosos Pero yo no sé Por qué los cancelaron Hablando en términos actuales Eso Ese es el problema Sí A mí Me pasa algo Yo creo que en un momento No se empalaba Que a veces es un poco ridículo ¿Qué te pasa? Me pasa algo que a veces Es un poco ridículo Ponerle a encontrarme Con una persona Que me dice Yo este disco Lo grabé Con una guitarra acústica Cuando tuve que usar Una guitarra eléctrica Usé una guitarra Del año 60 Con un equipo valvular Todo hecho mierda Fender Y lo grabé Sin ningún tipo De plugins Y lo grabé En cinta Y lo grabé En cinta Y ¿sabés qué? Lo hice en vinilo Acá tenés el vinilo Y lo grabé en vivo Y yo le digo Bienvenido a los años 50 Claro Porque me está contando Lo mismo que me contaba Bill Halley Claro Digo No tiene nada de moderno eso Es exactamente Bueno en realidad Es como Es la vuelta Es la vuelta Que en realidad Estamos girando Es como Por ahí Es un giro O por ahí es una espiral Lo que pasa Es que la diferencia Es que Bill Halley Lo hacía Porque no había No tenía otra alternativa Y se hacía Así Y el que me lo hizo ahora Me cuenta un libro De 400 páginas Por los cuales Llegó a ser lo mismo Que antes se hacía Sencillamente así Claro No quise usar el Pro Tools Y no quise usar esto Y no quise usar el otro Todo un libro Y no quise Y por mis principios Y no sé qué Y no sé cuánto Y finalmente Es como Se hacía antes Y llegaste a un lugar Donde Las cosas se hacían así Por una limitación Claro Porque también se hacían Sencillamente así Bueno pero es que Para mí eso ahora Tiene un Un ¿Cómo se dice? Una toma de posición Sí O una O un significado estético O sea Ahora ya no es O sea es una Reminiscencia estética No es Es una decisión Claro Lo mismo que cuando dicen Y sabes qué Nos metimos en el estudio Y grabamos todos Tocando juntos Wow Digo yo Ustedes están locos Se volvieron locos ¿Cómo grabando juntos? Pero era todo lo que se hacía Durante toda la vida Claro Se grabó juntos Bueno pero Y aparte Los que lo hacían Porque no lo podían hacer De otra manera Tocaban de una manera Que nosotros Yo por lo menos Claro Y mis compañeros Que tocan Claro De contra bien No llegan No llegamos Ni en los talones Porque había que escucharse Porque no había otra Que tocar muy bien Si había un solo De alguien Había que modular Los volúmenes Naturalmente Para que sobresalga Ese instrumento Bueno si te vas No sé Después de Gardel Las guitarras Un micrófono Él adelante Que era la manera De mezclar Claro Uno más cerca Del micrófono Y otro más lejos La manera de mezclar Era inmortal No había mezclado No había otra mezcla Olvidate de ecualizar Es genial Hermoso Igual de todas maneras Es verdad lo que vos decís Porque la tecnología Avanzó tanto Autotune de por medio Los medios digitales Que te permiten Hacer cualquier cosa Hoy en una notebook En una laptop Grabás todo un disco Sí Todo eso avanzó De tal manera Que es como que muchos Empezamos a decir Pará, pará, pará Diría Fantino Sí Pará, pará, pará Pará No quiero todo esto Bueno, es que Para mí Este ejemplo Que contabas Del amigo que viene Y te dice Sí Es alguien que Necesita volver Claro, necesita volver A una situación Donde no está Ese nivel de control Porque en realidad El autotune La mezcla tan Tan precisa Y todo eso Es control Es control Y el otro día Y eso estéticamente Suena Digamos Se escucha Como algo Muy frío ¿No? Me escuchaste la palabra Que la escuché a Fito Lo dijo en una entrevista Que le hicieron En Chile Pasteurización Sí Total ¿No? Sí, sí, sí Es como que La música por momentos Cuando está bien En el En el sentido De lo de La industria Discográfica Como que se pasteuriza Sí, sí, sí Bueno, hay algo Por ejemplo Como que hay algo Que pasa a ser como Estéril ¿No? Dentro de De ese nivel A mí me pasa habitualmente Y no quiero hacer Una crítica Puntualmente Espero ser claro En lo que voy a decir Estoy grabando Y participando Con muchos proyectos Que me invitan Esto es natural En la gente Que toca vientos Te llaman Para un tema Bueno Hace ya varios años Que se usa La cosa de De bueno El arreglo es así Y después Ese arreglo Va a Suceder Nuevamente En la canción Entonces vos grabás El arreglo De la primer parte Y el productor Dice Ya está Gracias Pueden retirarse Porque después Te copian Simios A veces Agrega Que no me gusta Claro Pero Dice Ya está Porque esto ahora Yo lo repito Claro Lo corto Y lo pego Con la computadora Todas las veces Que haya que ponerlo Y yo me pregunto Pero la La canción No va Hacia un Nivel emocional Donde Donde Toques eso Con la afectación De quien Ya pasó Por una repetición Claro Porque por ahí El cantante Se largó a llorar En el medio De la canción O vos la tocás Un poco más fuerte Porque ya estás Más metido ahí Por ahí la canción Tiene un clímax Y el tipo Le está dedicando Al perro Que se murió Una canción Y se emociona De una mitad Y los caños Son los mismos Del principio Que estaba todo bien Bueno Digamos Yo no creo Que esas cosas Estén bien o mal Igual Para mí Todas las cosas Funcionan o no En un contexto estético ¿No? Probablemente Me gusta esa definición Para mí estaba mal Pero ahora que te escucho A vos No Es que Hay situaciones En las que Digamos La música electrónica No No tienes corazón Claro O las máquinas Por lo menos No lo tienen Podés pegar esas partes Y que tengan un valor Sí Y de hecho Hay una manera de producir Que es por Por capas ¿No? Que en realidad En lugar de subir el volumen O de que suba el volumen El trompetista Soplando Te lo suben O te lo suben O van sumando capas O van doblando Va alguien Que subraya Lo que vos estás tocando Entonces No hace falta Que lo toques de vuelta Más fuerte Igual lo que quiero Decir es No es que está bien Pero tampoco está mal Como que Me da la sensación De que ¿Sabés lo que pienso yo? ¿Qué pensás? Porque vos no te estás jugando No, ya se lo dije Y sonaba no jugado Igual me gusta Me gusta porque es una cosa Muy zen Todo lo que Todo puede vivir Y está todo bien No quiero decir eso No, bueno Pero pará que te voy a agregar Una cosa Porque te lo voy a llevar Al límite Dale Llevame al límite Pero después quiero terminar Va a llegar un momento Mediante De la famosa Inteligencia Artificial Miraste a dónde Voy a subir la apuesta Donde yo voy En el estudio De grabación Y me van a decir Tocá solamente una nota Chao, gracias Van a decir Lo mismo que me dijeron Hace poco Pero ahora va a ser Más breve la experiencia Yo con ese sonido Hago todo lo que quería Sí, la próxima Ni vayas al estudio Claro Voy a escribir En la computadora La melodía Con esa muestra Que me diste Y Está bien Yo igual lo que digo Es O sea En realidad La inteligencia artificial Es un tópico Que creo que No nos va a alcanzar La hora líquida Pero Estamos cerca Obvio que sí Pero lo que digo es Digamos Siempre que esté la mano Del hombre Del hombre o la mujer O la persona Que está detrás Digamos Produciendo eso Sí, dije del hombre Pero no quise decir Del varón No, no, no Porque ahora hay que aclarar Dije del hombre De la persona En términos genéricos Claro Sí Pero no quiero No quiero borrarme No quiero que se me borre esto Siempre que esté Que esté la mano de alguien Que esté moldeándolo Eso se puede conducir Hacia un lugar Que tenga una emocionalidad Interesante ¿No? Y hay estéticas Que resisten Ese tipo de tratamiento Para mí La inteligencia artificial Es un híbrido Que ya es otra cosa Que digamos A mí me impresiona Me da miedo Me producen Ya otras cosas Que no son Lo que Lo que busca No te detengas Seguí, seguí, seguí No, no Me da mucho terror La inteligencia artificial Me parece algo Bueno, hace una semana Apareció el Papa Con una campera inflable Sí, la vi Espectacular Genial Había muchas versiones Había una que es la campera inflable De boca Con el escudo de boca Y el de a días Espectacular O sea Me cagué en la risa Pero ya directamente No te das cuenta Del truco No, en cualquier momento Te encuentran Como así también Hay un sitio Donde Está la voz de Messi Sí Y vos le ponés el texto Que vos quieras Y es para enviar por Whatsapp Tipo Como por ejemplo Daniela Rodríguez Es la productora Del programa Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Daniela Soy Leo Leo Messi Y es igual Y es idéntica La voz Porque está tomada De su voz original Analizada Sí, sí, sí Y bueno Un día tendrán La voz de Lucio Manter Bueno y de hecho Con los actores Ya filmás un derecho De imagen Y ponés A la inteligencia artificial A trabajarlo ¿No? Como No lo llamás al actor A mí me da un terror Que no te cuento Ya en un momento Sí, sí A mí A mí sabes Lo que me da No me da terror En la parte del arte La música Siempre va a haber Un artista descomunal humano Sí Y que vos lo vas a ir a ver Siempre va a estar Marta Argerich Tocando el piano O va a estar Sí, sí, sí Lucio Mantel O lo que fuere Y lo podés A mí me da terror Eso Con las fake news Y con la información Claro ¿Por qué? Vos podés hacer Decir a los políticos Podés poner un político En un lugar En una escena Que no existió Sí ¿No? Y hoy por hoy Como está La cosa La podés viralizar Bueno De hecho ya sucede Con el Photoshop Sucedió De hecho Sí Sí Hay mucha Información trucha Que yo trato De ser muy mesurado En el consumo De ese tipo de cosas Porque a veces Te muestran No sé Generalmente sucede Con la política Que es lo que motoriza Económicamente A los trolls Y todo eso Claro Generalmente Es la visión política Del mundo Los partidos enfrentados Y todo eso Pero a veces Te muestran No sé Una foto Ponele Y vos decís Pero mirá Que turro este tipo Qué sé yo Claro Y después por ahí Aparece alguien Que dice No muchachos Miren la foto Verdadera Claro Se tomó un laburo Infernal Esa persona Para desenmascarar Al trucho Y es de otro año Y al trucho Lo leen No sé cuántas Millones de personas Y al que desenmascaran Le den tres Claro Y lespy Y dos más Pero esa parte Si me da terror Como decís vos Esa idea Del mundo El mundo manipulado Si, si, si Es que bueno Vamos en esa dirección En un punto Por eso también Los artistas Podemos hacer otra cosa Manipular la emoción En buen sentido Si, si, si Y sobre todo En ese pequeño ritual Que hasta el día de hoy Sigue existiendo Pandemia de por medio Acá no quieren que hable más De la pandemia Porque bueno Lo incorporé el tema Disculpenme Llegó para siempre Pero después de la pandemia Sí Volvió a activarse El tema de los shows en vivo Afortunadamente Con buena cantidad De público Total En Buenos Aires Al menos Sí, sí, sí Yo a veces hago Una especie de De rastrillaje Por ejemplo Cuando toco yo En un club de jazz Y que Che, ¿cómo le fue a Lleno? Lleno, lleno Ahora digo Todo lleno La gente está queriendo salir Todo lleno Estamos queriendo salir Estamos bien Sí, sí, sí Hay como una Todavía la gente Sigue disfrutando De ese ritual Del artista ahí A unos pocos metros Sí Con el riesgo de pifiar Sí, sí Con Con la imperfección humana Sí, sí, sí Bueno Volviendo a lo que decías De tu amigo Del vinilo Sí Ahí hay algo, ¿no? Como Como Hay Ahí Ahí se entiende Un contexto propicio Para grabar Con limitaciones, ¿no? En el libro ¿Cómo funciona la música? ¿Lo leíste? De David Byrne Sí, sí, lo leí Sí, sí Bueno Lo recomiendo además Me parece un libro Muy interesante Ahí habla mucho De cómo el contexto Siempre hace A la No Igual iba a decir otra cosa Cómo la limitación Las limitaciones son Son una Una herramienta Una herramienta De gran ayuda Si vos tenés todo A tu disposición De hecho Un disco Con altísimo presupuesto Es mucho más No tuve el gusto Pero Pero Es mucho más difícil De hacer Que un disco Con bajo presupuesto Porque vos tenés que decir Bueno, a ver ¿Y sabés qué? Yo me di cuenta además Sí Que siguiendo con toda esta deformidad Que estamos hablando Sí Yo me di cuenta que Los artistas que a mí me gustan Y que me conmueven Sí En su arte Incluyen Un gran porcentaje de error De errores Claro Digo Los incorporan Chet Baker Por ejemplo Como trompetista Si yo lo meto En la inteligencia artificial Y lo hacen tocar todo bien No sé si me gusta Claro Y no Bueno De ninguna manera ¿Entendés? Es como Que Sobre todo en el jazz ¿No? Lo que hay tanto improvisado Y que hay tanta posibilidad De pifiarla Sí Y de alguna manera Eso se incorpora En el Es como una olla Donde va Claro Sí Es parte Es parte Sí Del asunto Y sí Hablemos 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 de No sé Si querés cerrarlo No, no, no Es interesante El punto que nos metimos Pero es como muy Muy frondoso Muy frondoso Sí No terminamos más Es una discusión piola Sí La de La de Si Maquillar tanto las cosas Hasta que queden perfectas O Y bueno Bah Listo Ese día estaba medio afónico Claro Y quedó así Bueno De hecho yo Tengo la voz que tengo Y tengo que cantar con esta voz Me encantaría tener O sea Tener más resto vocal Por ejemplo Pero vos Esa es tu gran virtud Y en un punto Si no te hubiera la voz De Plácido Domingo Claro Te imagino El gusto enorme de saludarte Pero vos Pero tu gran Es como vos con la voz de Víctor Hugo Pero escuchame Claro Es Diría Spileta Haría este gesto Garpa esa voz tuya Garpa Porque es lo que le da Bueno Tengo un registro muy pequeño Tengo que limitarme a componer En un registro Donde Digamos No alcanzaría No me podría extender No me puedo extender Todo lo que me gustaría ¿No? Me gustaría que El registro es como La distancia entre la nota más grave Y la más aguda La que llegas Sí, sí, sí Digamos Lo tengo muy chico Y tengo que trabajar con eso Pero esa es tu gran virtud Ponele Bueno Con el tiempo me recontra migué Con esa voz Pero hubo que trabajar Para incorporarla Muy único Lucio Gracias Vos sos muy único Gracias O sea Para mí El trabajo es tratar de incorporar esas cosas ¿No? Digamos Para llegar a Algo que tenga Una impronta ¿No? Y bueno En un punto Implica Amigarse con Con esas limitaciones Está perfecto No es fácil Pero ¿Sabes cuál es La Forma que a mí Se me ocurre Que es tan difícil Quiero aclarar De implementar No compararte Claro Con otros Por eso aclaré Que es muy difícil El humano Pero vos dirás Tengo poco registro Claro Porque estás comparándote Con otro tipo Que tiene un registro Y yo lo que te digo Es no te compares No, no, no Porque vos tenés Esas cuerdas No, claro Vos tenés esas cuerdas vocales Por algo Por esa mezcla Maravillosa De la divinidad La naturaleza Lo que fuera Y sos quien sos Sí, sí, sí Bueno O sea No reniego En absoluto Al contrario Lo que sí digo Es como Como que Hubo que hacer un trabajo Para incorporar eso ¿No? Como que al principio Uno lo ve Como una limitación Y un montón de cosas ¿No? No sé Sí Y a veces te pasa Que en el propio laburo Que tenemos nosotros El propio Oficio Te toca compartir con otro Y viene uno Que canta Y vos decís Wow, loco Este tipo Y ahí Bueno, sí, sí Si lo ves como un defecto Perdés Perdés Sí, sí, sí Yo no lo veo como un defecto Pero sí es una cosa Que tuve que incorporar Digamos Con la que Con, digamos Por ahí Hoy vine Con No sé Entré Con 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 Un mood X Que me hizo Plantearlo así Pero yo estoy re contento Conmigo No es que Que tenga Complejos Tenés que estar contento Porque es muy original Lo que sí me pasa Es muy original Es lo mismo Que venga Bjork Y me diga Sí, yo ahora aprendí A estar contesta Con mi voz Pero Pero Enhorabuena Diría Enhorabuena No, más vale Yo creo que No hubiera podido grabar Nunca un disco Ni subirme a un escenario Si no hubiera Asimilado La voz que tengo ¿No? Nunca No hubiera podido Hubo un trabajo Que hacer Un trabajo Psicológico Espiritual No sé Cómo Cómo llamarlo Pero de decir Bueno Alguna Con lo que tengo ¿Te bulinearon Por la voz? No Sí Sí En la escuela En la escuela No, en la escuela De música El director de la escuela Me decía No, vos no podés Cantar nada Mirá que linda onda El profesor No, vos no podés Llamen a un cantante En mi banda de rock Llamen a un cantante Porque O sea La banda está buenísima Me decía Tus canciones Están buenísimas Pero por un cantante Me decían Sí, sí, sí No te puedo creer Sí, sí, sí No te puedo creer Y te puedo creer Sí, sí, sí Bueno, pero por eso Digo También el camino Por eso yo lo planteé Muy desde el lugar inicial Hubo un camino Que tuve que hacer Para resistir Esa 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 voz Sobreponerte Sobreponerse Y también eso Te hace un poco Como Te genera anticuerpos A un montón de cosas ¿No? Te hace la piel gruesa Es genial Es genial Que lo hayas Podido superar Sí, sí Y no transformarte En el guitarrista Mudo Claro De una banda de rock Con un cantante Con un cantante Más hegemónico Exacto Exacto Sí, sí, sí Y también yo Bueno Yo aprendí De esos modelos También de docente Yo soy docente También Y también soy Digamos Aprendí A lidiar Con la gente Que tiene Un carácter único ¿No? Algo que lo Que Una voz Por ejemplo ¿Qué es lo que Volvemos al gesto? Sí Es lo que Arpan lo nuestro Claro ¿Cómo le vas a reprimir eso? Sí, incluso también una voz Compositiva ¿No? Yo acompaño muchos procesos De compositores Yo hace muchos años Doy Un laboratorio De composición De canciones Y acompaño Los procesos De la gente Que viene Y Y es Muy delicado Las cosas Que Que vos podés decir Claro De hecho Bueno Acá estuvo sentado Ricardo Moyo Sí Fue en el primer Creo Programa De todo el ciclo Hace cuatro años Hace cuatro años Mirá Y me contó Que un chabón Que le dijo Que a Ricardo Moyo Que no podía tocar La guitarra Imagínate Cuando él empezó Sí, sí Y el tipo vino Muchos años después Quizás treinta años después A un show De divididos Claro Y el El mismo tipo Que le dijo eso Lo vino a felicitar Qué lindo momento ¿Y Moyo le dijo algo? Moyo lo perdonó Claro Bien Pero claro ¿Cómo no lo vas a perdonar? Claro Bueno Por ahí le tiene que agradecer Incluido Por eso Acá lo ayudó Es claro Sí, sí, sí Lo perdonás Porque estás en otro lugar Ahora si vos hubieras Abandonado la guitarra Por el consejo De este tipo Lo tenés que matar Bueno Es que también Incluso No sé si te pasa Te cruzas con gente Que decía Yo tocaba ¿No? Pero después Pero claro Un día alguien le dijo Que no podía Y después no resistió ¿No? Como hay algo ahí Que como que Bueno En un punto Uno puede doblegar Esa fuerza Y a veces Uno no puede Y también eso Es una cosa Que hay que Para mí Es clave Los docentes de música Son re claves En ese sentido La voz No de alguien Que le Digamos Lo delicado Que es Acompañar un proceso así Es Es re jodido Y hay Uno tiene que No perder de vista Esas cosas ¿No? Como de Hay un montón De ejemplos Y afortunadamente De gente Que se pudo Sobreponer A eso Otro es Kevin Johansen ¿Qué le decían A Kevin? Que Bueno Él tiene registro Bajo Bueno Y alto Tiene un registro Grande Pero digamos Largo Pero es Sí De hecho En mi último disco Grabó una voz Octava Mi voz Va cantando Todo lo mismo Que yo Una octava Abajo Y queda espectacular Es un vocalista Zarpado Claro Y cuando él empezó Se usaban las voces Finitas Claro El rock argentino Tenía las voces Finitas Claro No lo digo yo Neta Cerati Pero Claro Previo incluso A Gustavo Cerati Sí Digamos Hay algunos tipos Que empiezan a romper Con eso Uno de ellos Fue Papo Naturalmente Pero Pienso en Javier Martínez En la época de Manal Claro Y Hubo más gruesa Sí Luca En los ochentas Pero todos Que tenían que cantar Finito ¿Viste? Claro Yo creo que eso es porque No había mujeres Como que la Claro La representación femenina Estaba en En figuras Que tenían Una Una femenidad Particular ¿No? Espineta La voz de Espineta Si vos cerrás los ojos Es una femenidad Que te canta ¿No? No sé si lo Es interesante Es interesante lo que decís Estaba pensando Nito Mestre Por ejemplo También También Interesante No quiero que se me vaya el tiempo Porque Debemos estar No sé En media hora de charla Media hora no 40 minutos de charla Y sería muy cruel Que no me cuentes Tu actualidad Estoy Ya me dijiste Medio preparando un disco Sí Shows en vivo ¿Hay? Tengo La verdad es que Quise limpiar Un poco la agenda Para poder grabar el disco Tengo ahora Un concierto El 21 de abril En En el Centro Cultural Borges Entrada gratuita Muy bien Creo que va a ser lo único Que voy a Hacer este Estos meses ¿En serio? Sí Porque quiero Qué escueto Y qué O sea para mí Viste que hablábamos Sí hay que resetear Yo te entendí todo Hay que tener que resetear Y empezar de nuevo Por momentos Sí Sí Y siempre que estoy En una instancia de disco Entro en una No se me acuerdo Otra palabra Que crisis Pero una crisis Una crisis estética Creativa Claro Que Digamos Como de poner en duda Todo Para armar algo nuevo ¿No? Y Y los conciertos En esa instancia Te contaminan Son conciertos raros También de hecho El concierto que voy a dar El 21 Seguramente va a ser Un concierto De transición De un lugar a otro ¿No? Que Siento que salgo Transformado De cada disco Que hago Y un poco También me dispongo A eso Por eso también Obviamente hay cosas Que hago Está buenísimo Sí El 20 De cabeza De cabeza Todo el cuerpo Y alma Las 24 horas Sí Sí Por ahí No las 24 horas Pero Pero Sí siento Por ejemplo Que si voy a tocar Es como que Bueno Me tengo que poner El vestuario Del disco Del disco anterior Claro De algo Que todavía No está definido Entonces me pongo Lo seguro Que son las canciones Viejas Y yo mientras Voy procesando Otra cosa En eso andamos Sí, sí, sí Yo algunas cosas Pienso parecidas ¿Sí? No lo puedo hacer No lo puedo hacer No lo puedo llevar A la práctica O sea No podés parar No 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 puedo parar Entonces Hablamos de eso Aprendí a A compatibilizar Todas esas fuerzas A la vez Claro Bueno Está bueno también No sé si está bueno Acá está la guitarra Criolla Y Vamos a hacer Un poquito de música Yo traje la trompeta ¿Qué tocamos? No sé Bueno Voy a tocar una canción Inédita Digamos No nueva Porque ya tiene Un par de años Pero ¿Va a ir al Nuevo disco? Va a ir al nuevo disco Sí Es una canción Que terminé En la pandemia La pandemia La pandemia La palabra prohibida Pero bueno En mi casa Tipo La ventana Todos los virus Son esmenilados Como que no Estaba encerrado Apenas veía el sol Una hora al día Entonces La letra medio La tenía escrita Pero la terminé Llevando para ese lugar Un poco Se llama Buscando al sol Canto buscando al sol En cada día nuevo Tan lejos para mí Encendido de fuego Sol que entra en la prisión Y bañan los esteros Tan extraño en la ciudad El lado de tanto esperar El lado de tanto esperar Siento salir al sol Atrás del muro grueso Habrá algo más allá La otra mitad del beso Fuera de la prisión También estamos presos Sol que extraño sin parar El lado de tanto esperar Brillante, caliente Misterio incandescente La piel de los peces Refleja tu luz En las vertientes Por una ventana Yo sueño la mañana Todos los inviernos En mi habitación Invocan tu canción Siento salir al sol Atrás del muro grueso Habrá algo más allá La otra mitad del beso Fuera de la prisión También estamos presos Su sol que extraño sin parar El lado de esperar Vibrante, valiente Misterio incandescente La piel de los peces Refleja tu luz En las vertientes Por una ventana Yo sueño la mañana Cuando no haya miedo En esta habitación Tendrás otra canción Fuera de la prisión También estamos presos Sol que extraño sin parar El lado de tanto esperar Que buena Che, que buena Muchas gracias No la tengo tan Me gustó inmediatamente ¿En serio? Inmediatamente Bueno, eso es un montón Es un montón A veces las canciones Tienen poca data Y te entra más fácil ¿No? Pero esta tiene mucha data Tiene mucha data Sí, tiene mucha data Por eso digo Bien Hay una parte que vas a un la menor Cuando ya se podría concluir Sí Y se abre otra película ¿Sabes el momento que te digo? Sí, sí El momento Sí En esa especie de puente Vibrante, caliente Misterio incandescente La piel de los peces Refleja tu luz Listo, termina ahí Y ahí se abre otra Sí Es medio un desarrollo Medio, no sé Romanticista No ocurre No sé Sí, es genial Porque se abre otra ventana más Sí Bueno, ¿estamos bien ahí Con el micrófono? Perfecto Sí, sí, sí A ver Sí, sí, sí Ahí va Lucio, querido Qué bien la estamos pasando En esta emisión De La Hora Líquida Vos sabés que yo tengo Un tema preferido Que es Punto de Fuga Vamos a por él No la toco hace mucho Ya sé Pero Y se parece mucho a la anterior Pero No, 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 no Te la toco Porque se parece Que hay una guitarra En la misma voz A ver Estoy mirando El punto de fuga Con la vista muda En un solo lugar Afuera se abre El mundo encendido No hay nadie dormido No pueden despertar Me quedo quieto Mirando igual Me escapo Me quiero encontrar Nadie me puede llamar Porque estoy Con los ojos En el punto de fuga Y veo el tiempo Y veo el tiempo Venir corriendo Sé que vas sintiendo Y sé hasta dónde va Me grita como detrás de un vidrio Como en un delirio Que yo no sé contar Y el miedo Y el miedo es humo Por respirar El tiempo todo Pasa detrás Nadie me puede llamar Nada me puede arrancar Porque estoy Con los ojos En el punto de fuga Donde todo el paisaje Se arruga Yo ya sé Qué pasa alrededor No tengo tiempo Ni apuro Ni reloj El sol clava su pala En la tierra Remueve las piedras Nos quiere levantar La gente corre Apagando incendios Con gestos horrendos Ya no pueden mirar Y el miedo El miedo es humo Por respirar Y el tiempo todo Pasa detrás Pero yo estoy Con los ojos En el punto De fuga Gracias Que buena esta canción Me vuelve loco Que genial Muchas gracias Creo que esa canción Es como la primera De una serie Sí De la cual esta Que canté antes Sí Puede ser la última La última Como eslabón Hasta ahora Hasta ahora Por lo menos Lo estaba pensando Mientras tocaba De todas maneras Son muy distintas Son distintas Sí Pueden Son parientas Son parientes Pero son distintas Viste que los artistas plásticos Tienen como series Y los músicos No está bien visto Entre los músicos Los compositores Tener repetirse Claro Porque a veces Algunos dicen Se copió el mismo Claro Toda esa pavada Pero vamos Las hacés vos las canciones Como no te vas a copiar A vos mismo Bueno Pero igual entiendo Que hay De hecho Para mí lo más divertido El camino compositivo Encontrar Las trampas Que te tenés que hacer A vos mismo Para no llegar siempre Al mismo lugar ¿No? Sí Está buenísimo Eso es lo más divertido Para mí de componer ¿No? Como decir Bueno Yo a veces tengo esas reglas ¿Viste? El prohibido O sea Si yo me descuido Compongo una canción Ternaria Menor Y repito Una serie de palabras Que ya las conoces Y que las tengo prohibidas ¿En serio? Sí Es genial Es genial No podés ir a tal acorde No Y ahí se abre Un montón de cosas Lo mismo que hablábamos recién Del libro de David Byrne ¿No? Como de La limitación Es lo que te lleva también ¿No? Hay mucha gente Que escribió sobre esto Yo tenía Bueno Me interesa esa data A ver quién Por ejemplo En una época Yo entrenaba Con Ana Frenkel Viste Hermana Diego Bueno Bailarina Muy genia Y ella hacía La técnica Alexander Y Y todo el tiempo La técnica Alexander Parte de la idea De inhibir el impulso primario ¿No? Como lo que Lo que primero querés hacer No Sin querer Sí Ese no Ah Es mortal Eso es lo primero Que tiene que hacer un compositor Es decir Bueno Esto que yo si no me doy cuenta Compongo Llego a la misma canción Bueno A ver ¿Qué tiene esa canción? Tiene esto Bueno Esto no se puede hacer Y ahí aparecen cosas que De hecho yo creo que Mi primer disco Con el que yo me di a conocer Tiene todo lo que no En realidad Claro Bueno Pero es lo primero que tenías Es tu cosa más natural No, no Al revés ¿En serio? Quiero decir Ya lo hiciste Yo tenía 31 años Cuando hice mi primer disco Ya sabías todo esto Ya estaba re harto De componer Un montón de cosas En el mismo sentido Claro Entonces Y es loco Porque después Para la gente que me conoció Fue lo característico ¿Entendés? Claro Para mí era lo que no El lugar al que yo llegué Porque no me permití ir Ni para allá Ni para allá Ni para allá Es genial No sabía eso Es Bueno Para mí lo más divertido De esta movida Está muy bien De componer Che Tengo la trompeta Vamos a hacer algo Improvisado Sí, sí Bueno Televisión verdad Vamos a tocar Esta que se llama ¿Cómo se llama? Este silencio Se llama esta canción Bueno, dale Vos me cabeceás Dale Y esta no la suelo tocar nunca Así que Tiempo Yo puedo confiar en vos Siempre sabrás pasar A mi favor A mi favor Sabes de ese jardín El que encendió mi amor Lo vi quemado De flor a flor De flor a flor Allí Con la fe derramada No supe más que pronunciar Este silencio Este silencio Silencio atónito Me hundía en las ramas De la canción De la canción Faltaba tiempo Tiempo Yo puedo confiar en vos Siempre sabrás pasar A mi favor A mi favor Chaves de ese jardín El que prendió mi amor Crece despacio De flor a flor De flor a flor Y así Y así Mientras crece la grama No puedo más que pronunciar Este silencio Este silencio De la contemplación Me hundiendo las ramas De la oración De la oración Gracias al tiempo Y así Mientras crece la grama No puedo más que pronunciar Este silencio, este silencio De la contemplación Me hundo en las llamas De la canción, de la canción Gracias al tiempo ¡Oh oh 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 oh! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh oh! Y así mientras crece la grama no puedo más que pronunciar este silencio Algo así. Qué bueno, qué bueno tocar un ratito, zapar un poco. Sí, hacía mucho. Sí, sí, sí. Gracias por la visita, Lucio. Por favor, gracias por la invitación. Siempre es un placerazo charlar con vos. Gracias. Gracias. Lucio Mantel pasó por la hora líquida. Nos encontramos la semana próxima. Pásenla bien. Chau, chau. Gracias.